Donde canto el postre y mor Solo tiene que vivir Un buen ancho y maravillón Un buen ancho y maravillón Un ancho y un capricho con Te llevas para la pinta A una montaña de esos dos Te llevas la vida en la cerca A una montaña de esos dos La montaña de esos dos Un buen ancho y maravillón Un buen ancho y maravillón Si te quieres divertir Un buen ancho y maravillón 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 ¡No se oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!